Bien, hoy vamos aprendiendo la canción Pensándolo Bien. Esta canción es de, en realidad, de Jackie Núñez del Risco, arreglo de Rafael Solano y voz de Rafael Solano también. La canción está en si bemol, pero no vamos a hacerla en si bemol ya que a mucha gente no le gusta utilizar la cejilla y se hace un poco incómodo. Vamos a hacerla en la, le bajamos medio todo. La canción comenzaría de la siguiente manera. Tiene una introduccioncita que hace Vamos a explicarle eso. Lo vamos a hacer en la, como ya dije. Entonces, fa sostenido con la novena menor. Fa sostenido mayor con la novena menor. Si menor séptima. Hacemos la misma operación aquí arriba. Taray. Sol sostenido con la novena menor. Sol sostenido mayor con la novena menor. Y do sostenido menor séptima. Taray. Bajamos a la. Que eso es re mayor con la séptima mayor. Re mayor séptima mayor. Taray. Esa es mi novena. Taray. Esa es la introducción, o sea que hace Entonces vamos a donde entra la voz Pensándolo, fa sostenido mayor con la novena menor Pensándolo bien, vamos a si menor, séptima Si menor, séptima, es este mismo si menor Pero que deben aprender a hacerlo así porque es mucho más fácil Bien, entonces de ahí vamos a mi novena Tu cumpleaños no es cada año La mayor, séptima mayor Entonces tu fecha, repetimos la de Si menor, séptima Nacimiento, do sostenido menor, séptima Entonces esto es Fa sostenido novena Es la madrugada, si menor, séptima Por eso te felicito, mi novena Te felicito y me felicito Cada mañana Regresamos ahí a la mayor, séptima mayor Repetimos lo mismo Repetimos lo mismo Pensándolo Fa sostenido mayor con la novena menor Pensándolo Bien, si menor, séptima Y sigo diciéndole que es este mismo Eres más que el aire Mi novena Mi novena La mayor, séptima mayor Do sostenido menor, séptima Fa sostenido Fa sostenido novena Si menor, séptima Mi novena Del próximo encuentro Entonces esta partecita hay que hacerle muchos casos Porque la armonía va a cambiar Pensándolo bien Si acordes suena bellísimo Eso es sol menor, séptima Con la sexta Y la novena Pensándolo bien Vamos a Fa sostenido Mayor Séptima mayor Es lo mismo, ese Fa sostenido se puede dar aquí Por eso Por eso podemos hacerlo de esa manera Podemos hacer El Sol así Pensándolo bien Pensándolo bien A Fa sostenido mayor Séptima No nos encontramos Nos quedamos ahí Demasiado tarde Mirábamos cuando nos mirábamos en aquella tarde Entonces aquí Atención Sucede que a veces En aquella tarde Entonces subimos Sol menor, séptima menor La menor, séptima menor Entonces Si bemol Séptima mayor Si bemol mayor, séptima mayor Y bajamos A la menor Séptima menor La menor, séptima Sucede que a veces Vamos a re séptima La vida comienza Sol Mayor, séptima mayor Hacemos como un piquincito ahí Mi mayor Cuando la experiencia La menor, séptima Re Séptima Encuentre la Y volvemos Y volvemos Hacemos Si menor, séptima A mi novena Y de ahí repetimos Pensando Con el acorde que ya dimos Fa sostenido Mayor Con la novena Minor Lo, lo, bien Y bajó Así sucesivamente Ya está explicado Entonces pasamos a la partecita Que sería el jaleo Esos acoles son Si menor, séptima Entonces Mi novena La mayor, séptima mayor También se puede variar un poquito Haciendo Debemos recordarle También Antes de hacer Más o menos Como sonaría la canción Que en las informaciones del video Está escrita Una tablita Con los acordes Más o menos en orden Entonces La canción Va a sonar Más o menos así La introducción Pensándolo bien Pensándolo bien Por eso Por eso te felicito Y me felicito Cada mañana Pensándolo bien Y el tiempo lo pasó Pero al fin El próximo encuentro Pensándolo bien Pensándolo bien Pensándolo bien No nos encontramos Demasiado tarde Cuando nos miramos En aquella tarde Sucede que a veces La vida La vida comienza La vida comienza No se la experiencia Encuentre el amor Pensándolo bien Tu cumpleaños Tu cumpleaños Es la mañana La mañana De nacimiento Es la madrugada Por eso te felicito Y me felicito Cada mañana Pensándolo bien La mañana Buena Para 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 ¡Gracias!